Chava, miren lo que me mandaron a ayer a mi casa. Y estoy segurísima que fue la idiota de Gina, pero ¿saben qué? Esto no se va a quedar así. Ahorita me las va a pasar. ¡Fernanda! ¡Qué poca abuela! ¿Quién escribió eso, eh? Pasan de veras, ¿eh? Ahora sí. Lore, no les hagas caso. Todo el mundo sabe que eso es mentira. A ver. ¿Quién escribió esta jalada? Que lo digan de una vez. ¿Quién escribió esa jalada? No, y quiero que me digan ahorita. ¿Ahorita por qué escribieron eso? Ay, es obvio, Lore. ¿O acaso no le bajaste el... si no vio a tu mejor amiga? Mira, ¿sabes qué? No era su amiga. Y si no sabes, no opines nada. ¡Cállate, ok! Lorena es incapaz de ser algo así. ¡Calla y cierra tu bocota, reina! Ay, ahora resulta que las amigas de la infancia ya no son consideradas amigas. ¿Cómo ven? Pues ya sí, ¿qué te pasa, eh? Yo nunca me he metido contigo. Nunca te he dicho por qué tienes tantos novios y andas de loca por ahí. Así que no te metas conmigo. ¿Y tú qué? ¿Y tú por qué? Jamás se le he dicho a todos que abran las espaldas de todos. Y déjenme en paz. No quiero que me molesten. Lore, es una tonta. ¡Pobre, sos inútil! ¡Papá, María! Me voy a caer la cara de Lorena cuando vea que te escribimos en el pizarrón. ¡Ay, amiga, es como así que usaste! ¡Oh, sí! O sea, pobrecita de Lorena, ¿verdad? Pero ¿quién le manda a ser tan golfa? ¿Sabes qué es lo mejor? Que nadie nos vio. No, ¿sabes qué es lo mejor? Mi súper actuación hace rato. Le dije a una chava súper, súper chismosa. O sea, súper chismosa. ¿Qué le dijiste? ¡Espérate! Les dije que Lorena había bajado el galán a una de sus mejores amigas tiernísimas de la impada. ¡Ay, sí, ya estuviste de 10! Pero ahora lo único que faltas es esperar el momento oportuno para llevar este plan a cabo. ¿Ok? ¿No te diviertas? ¿No te encanta? ¿No estás feliz con una amiga como yo? No, la verdad es que no. ¡Ay, mira!